...más de 60 semanas y testigos de nuestra presencia en esta plaza son dos estatuas. La de la izquierda representa la justicia, la de la derecha a la ley. La justicia y la ley no se suelen llevar bien, por eso están separadas. Los poderosos utilizan a la ley para ir en contra de la justicia. Por eso la izquierda representa la justicia y la derecha a la ley, al orden. Son testigos de nuestras concentraciones, pero representan nuestras reivindicaciones. Estamos reclamando pensiones justas por ley. La justicia tiene una balanza. Ahora, eso nos habla de igualdad, de combatir las desigualdades. La ley tiene un documento. Para que se respeten nuestros derechos, tienen que estar amparados por la ley. Hay que unar justicia y legalidad. Para eso nos hemos dado cita una vez más el próximo sábado, en esa manifestación, que sin duda volverá a ser mayoritaria. Y cuando lleguemos a la plaza del ayuntamiento, daremos voz a estas dos estatuas, reclamando a todos los partidos que se van a presentar a las elecciones, que escuchen nuestras demandas. Y que, definitivamente, la justicia esté amparada por la ley. Que haya una justicia social. Que no tengamos que pasarnos el resto de nuestra vida en esta plaza. Que no tengamos que mendigar ayudas sociales. Que no tengamos que depender de los presupuestos. Que de una vez y para siempre, las pensiones de hoy y de mañana sean justas. Ese es el objetivo. Y, en definitiva, una vez más, habrá que seguir gritando, ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne!